...de acoso. Y...me inquieta. Los acosadores pueden ser peligrosos. Ya contraté seguridad en el set. Pero, ¿cómo es su situación en casa, señor? ¿Tiene cerraduras de seguridad? No, no le digas, Rogelio. No, perdí la llave. ¿Armas? Solo los spray de pimienta que tengo mi cajón de ropa interior. Es una tortura. De acuerdo. ¿Y qué me dice de un sistema de seguridad con contraseño? Ya comencé a temblar. La contraseña es la misma que cualquier otra. Rogelio. O Rogelio 1, si se requiere un número. Oh, es Jane. Salí tarde. Te explico cuando llegue. ¿Todo bien? Mamá está llorando. Te veo después de la alfombra lavandada. ¿Está listo? Sí. Sí. Jane llegará tarde. Su mamá tenía problemas. Ay, Dios. ¿Siempre va a ser usted un ciudadano de segunda clase? ¿Qué? Ah, perdón. No tenía que hablar sin que fuera mi turno. No. Está bien. Será una noche perfecta para usted. Es todo. Ojalá que Jane llegue a la hora. Ya debe caminar por la alfombra. Sí. Rogelio, ¿qué ves como señador? Rogelio, ¿dónde está tu acompañante? ¿No viniste solo? ¿Sí? Es que me siento solo.